Nosotros es un placer armar sobre todo este ciclo que se llama Enjambre Cordobés, que es la sexta edición, o sea el sexto año que hacemos exclusivamente todo el mes de agosto va a ser Cine Cordobés. Las últimas dos películas del ciclo van a estar acompañándonos, que es lo que más nos gusta de armar este ciclo de cine, es invitar a productores o directores que han estado filmando y que nos cuentan sus experiencias de las películas, de cómo se filman, de cómo son el guión, entonces eso es lo que nos parece lo más rico de este cine que hace seis años que venimos trayendo. ¿Cómo participa Uves en esto? Bueno, Uves tiene una participación que es el jueves 15 con cortometrajes, que acá Juan nos va a contar cómo va a ser esa experiencia. Así que uno de los jueves va a ser exclusivamente para Cine en Uves, en Uves Cultural. Jueves 15 va a estar Uves con la proyección de sus cortometrajes y jueves 22 se llama El Ciervo Inútil, la película que también es cordobesa, y la última Las Motitos. Tremendas películas, excelente selección, muy recomendada, siempre conocemos a lo largo de la historia, no solo del Cine Club, sino de estos ciclos que armamos, vamos conociendo mucha gente, muchos productores, un poco el nombre de Enjambre Cordobés, es por eso, porque por ahí el mismo vestuarista o el mismo director de arte participó en una u otra película, entonces eso va armando esa red, ese enjambre, y nos llegan las recomendaciones. Así que este ciclo exquisito, súper recomendado. Bueno, todos los jueves de agosto en la Sala de la Tartulia del Teatro Coliseo a las 21 horas. Colaboración voluntaria, como siempre, el Cine Club.